Un caprichito ¿Y qué capricho? ¡Cumbia! ¡Cumbia! Quiero que me quieras por dentro, quiero que me quieras en tu piel Y esto no es un caprichito de amor, no es un capricho, es calor Que quema todo mi cuerpo, que alumbra mi corazón Y esto no es un caprichito de amor, en los sueños escucho tu voz Y me despierto pensando, no perderé la ilusión Y esto no es un caprichito de amor, no es un capricho, es calor Que quema todo mi cuerpo, que alumbra mi corazón Y esto no es un caprichito de amor, en los sueños escucho tu voz Y me despierto pensando, no perderé la ilusión ¡Seguro que sí! Un capricho, ¿y qué capricho? Tú eres una mujer muy bella Te adoro mi gorda linda ¡Cumbia! Quiero que me quieras todo el día Te pagaré con mi vida No desviaré mis pensamientos Solo en mi mente estás tú Quiero pintarte por dentro Como una fotografía Así estarás más presente E iluminarás mi día Y esto no es un caprichito de amor No es un capricho, es calor Que quema todo mi cuerpo Alumbra mi corazón Y esto no es un caprichito de amor En los sueños escucho tu voz En los sueños escucho tu voz Y me despierto pensando, no perderé la ilusión Y esto no es un caprichito de amor No es un capricho, es calor Que quema todo mi cuerpo Y alumbra mi corazón Y esto no es un caprichito de amor En los sueños escucho tu voz Y me despierto pensando, no perderé la ilusión Seguro que sí ¿Cómo la voy a perder, mi gorda linda? ¡Qué caprichito! Te adoro Estoy enamorado de ti ¡Gúmbia!